Si por esto lo sigo, yo trae tu pasos de Lola Y te digo que ya está en otra lomba Eres ya la mía El compás que le marca, aunque tenga alegría Quiere ser tu fin Ella está en otra lomba, diferente a la mía De vez que yo me traigo mi rumba, diferente a la mamaría Ella está en otra lomba, diferente a la mía Ella está en otra lomba, diferente a la mía Ella está en otra lomba, diferente a la mía Ella está en otra lomba Ella está en otra lomba, diferente a la mía Ella está en otra lomba, diferente a la mía ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mabroso! ¡Mueva, hueva! ¡Mueva, hueva! ¡Dale, dale, dale! ¡Sacude, sacude! ¡Mueva! 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 Diferente a la mía Diferente a la mía